La Policía Nacional de Policía Es lo que muchas veces ha sucedido Acá había más de 2.000 personas Porque habían llegado de Ucubamba, de Chachapoyas, delegaciones en respaldo Bagua Capital no llegó porque la Policía y el Ejército pusieron una tranca allá y no pudieron pasar Cada cuenca tiene una organización Y hay discrepancias para cualquier problema político, problemas de clanes, etc. Pero cuando se trata de tierra, de flora y fauna, nuestro hábitat Ese es un solo corazón Un solo pronunciamiento, una solamente unidad ¿Quién es el señor Alan García Pérez? En su primer gobierno manchó sus manos con sangre del pueblo En las cárceles asesinó A gente encarcelada indefensa De igual manera, el 5 de junio de 2009 Se han manchado las manos el señor Alan García Usted, señor Alan García, escúcheme Usted es un sanguinario, es un criminal Es un asesino No lo ha demostrado una vez Lo ha demostrado muchas veces aquí en Perú Por eso, pedimos a la justicia peruana Que usted también tiene que ser juzgado Usted también tiene que sentarse en el sillón de los acusados Usted y sus socios, su banda de ministros ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? Sí, sí, sí Quizás, ubicación ¿Quién es eláct ¿Quién es el caso? Gracias.